Un momento Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Se están buscando, matador Me dicen el matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final Papá, 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 papá La cana se busca matador La cana se te levanta Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas, matador Matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas, que el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callan No callan Matador 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 Te están buscando Matador 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 Te están matando Matador 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 Soy el matador de los cien barrios, porteñas, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, soy la voz de los que hicieron casar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor, matador, matador, adónde vas matador, matador, oh yeah, matador, matador. Matador, 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 mat Soy una mujer normal Una rosa blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Oh, oh, oh Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Por favor Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué ¿Dónde está mi sueño ni por qué? ¿Dónde está mi sueño ni por qué? Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti Y dejar la oscuridad Sepulcada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué Se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Robó Sí, desesperada Desesperada Oh, 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 oh Hey Uh, oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Ya no responde ni al telefono Vende de un hilo la esperanza A mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue Se fue Se fue Se fue El perfume de sus cabellos Se fue Semblor El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Y encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres usted Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura absurda sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo me amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de favor Se fue, se fue la dulce miel que proveen sus sabios Se fue, se fue, se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue Y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Se fue, se fue Y la vida con él se me fue Se fue, se fue Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspiración ¿Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar? Si es mío el amparo De tu risa leve Es como un canter Ella quita mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganará Se vestirá de fiesta Con su mejor calor Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Señora! ¡Señora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Señora! ¡Señora! ¡No le quite años a su vida ¡Póngale vida a los años que es mejor! ¡Señora! ¡Señora! ¡Gracias por ver el video! 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 Tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento de los daños, lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado, que tal vez era mi dignidad Oh no, 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 no puedo reponerme De ese verso que me sube al cielo, que es el mismo que ahora me hunde en el invierno Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme De tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme No, 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 no Muchos años uno cree que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbaraste el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Sigue unos años y uno está creyendo que puede rezar Y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbaraste el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Cuidado Gracias por ver el video. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, desbarata el viento sin mudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Sepa amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Sepa amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena La ventanita del amor se me cerró Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Sepa amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Sin te atrapa No voy a ser contigo Es como una condena Es como una condena Es como una condena Es como una condena ¡Gracias! 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 ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de sed, de estar, de irte a más, de sed, de hablar, de andar así sin penas. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Oh, 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 oh Yo le hago un bien, pero qué necesidad, hay para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pena, pero qué necesidad, hay para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos me frenan. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Yo te prometo una eternidad, de amor bonito y sinceridad Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, tú lo tendrás Nunca jamás, me podrán separar, mientras prenda mi luz en tu alma No dejaré, ni una puerta al azar, te daré tanto amor, que querrás solo estar Siempre conmigo, solo conmigo, mío y no más Mientras tú quieras, mientras me quieras, hasta el final Yo te prometo que te amaré, toda la vida, quizá después Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré Toda contigo, siempre contigo Iré Toda contigo, siempre contigo, siempre contigo